El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Hermanos, nuevamente continuamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Sean cordialmente bienvenidos a esta transmisión a mitad de tarde prácticamente especial para todos ustedes en torno a la solemnidad, a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Les acompaña e intentará servirle al Dios de Israel como instrumento para todos ustedes, Luelvin Alfonso Villalba Carrero. Y ahí donde usted está en casa, una vez me enseñaron que, de lo posible, el Rosario se iniciaba cantando. Y como vamos a contemplar los misterios luminosos, aunque hoy es sábado, vamos a alabar al Señor por unos minuticos. Aún en la tormenta, aún aunque arres y el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad. Te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo en verdad, aún sin muchas palabras, aún aunque no sé alabar. Te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Hermanos, unidos y continuando con este encuentro que tenemos con la Santísima Virgen María por Radio Natividad 101.7, unidos a toda la zona norte a través de la 95.7 FM y también de todo el arco metropolitano del San Cristóbal por la frecuencia 101.7 FM. También estrechando lazos en todo el mundo, gracias a Radio Natividad TV.com, nos reunimos para contemplar los misterios luminosos. Para ello, queremos brevemente pedir perdón al Señor. Con esto iniciamos este Santo Rosario y reconocemos al Señor nuestras faltas leves, nuestras faltas a la caridad, nuestras faltas cotidianas, las malas palabras, las faltas de respeto. Incluso pedirle al Señor por las veces que nosotros mismos nos autodestruimos con la sobrepensadera, con las inseguridades, con las groserías. Pero más allá de eso, pedirle al Señor perdón por quienes toman o quieren tomar el puesto de Dios, quienes se creen superiores a Dios, pedirle al Señor perdón por esas personas que les cuesta ser humildes, que les cuesta reconocer al Señor. Y oremos intercediendo para que el Señor le otorgue el perdón a esas personas que de verdad lo necesitan. Las almas del purgatorio, por las personas que están agonizando, para que San José, patrono de la buena muerte, les acompañe en el regreso a casa. Y orar por esas personas que necesitan urgentemente una conversión, pero antes de la conversión, para que hallen el perdón, de la forma en que Cristo lo vea oportuno y la Santísima Virgen María lo permita. Y decimos juntos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío, Señor, que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios bueno y clemente, Dios fiel, queremos pedirte que envíes tu santo espíritu en este momento hasta donde lleguen las ondas hercianas de Radio Natividad y hasta donde nos sintonicen a través de Radio Natividad TV.com a fin de que por la voz de nuestro corazón, la voz de nuestra alma, tú recojas todas nuestras intenciones personales. Intercedas, Señor, enviando tu espíritu. Fluye en medio de nosotros, Señor, tú sabes que necesitamos. Y ahí en casa, también en los hospitales, en su trabajo, pídale al Señor con fe. Dice la Escritura, pedid y se os dará. El que pide, recibe, pero pedid con fe. Y San Pablo, más adelante nos va a decir El Espíritu, tu alma, nuestra alma, clama al Señor con una voz que solamente el Espíritu puede oír. Ven, Señor, y lléname Necesito de tu espíritu para poder Dar amor y tener fe Ven, Señor, y lléname Ven, Señor, y lléname Ven, Señor, y lléname Necesito de tu espíritu para poder Dar amor y tener fe Ven, Señor, y lléname Ven, Señor, y lléname Nos unimos también a la alegría de las personas que hoy están cumpliendo años A quien Dios les dio la oportunidad de volver a celebrar junto a su familia un año más Una experiencia más de vida Para seguir anunciando la buena nueva a las naciones Y por eso nos alegramos y oramos junto a la señora Mayra Buenaño Que hoy está cumpliendo años También rogamos por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio Jesús Buenaño, Isidro Niño Vera, Jovito Salazar También por los difuntos de los hospitales Los que han muerto en el día de hoy Oremos, hermanos, por todas estas intenciones Esas intenciones que usted tiene en lo profundo de su corazón Y que rara vez le ofrece al Señor Y les queremos pedir que oremos juntos en este instante Por Radio Natividad Para darle gracias al Señor Por el acompañamiento que estamos seguros Él nos va a prestar Para la próxima Gran Noche de la Luz La próxima Gran Noche de la Luz Edición 14 o 14ª edición De esta espléndida noche Donde reconocemos y exaltamos la vida La resurrección, la cruz de Cristo Vencedora sobre todos los espíritus malignos Sobre toda maldad Reconociendo y resaltando la vida La vida y la resurrección Porque la muerte no tiene la última palabra Rogamos por los misioneros Y también por todas sus intenciones personales Y usted ahí en casa Ruegue por nosotros Ruegue por mí Por todos los servidores De esta hermosa casa de oración Virgen María de Jerusalén Y luego de haber orado con ustedes Para ustedes Y junto a ustedes Rogando e intercediéndole al Señor Por todas las personas que van a estar oyendo Este Santo Rosario Pidiéndole que por favor participe junto a nosotros En espíritu y en verdad Trata de concentrarse usted en su casa De disfrutar este Santo Rosario Y le pedimos muchísimo, muchísimo al Señor Por la paz en Israel Por la paz en el mundo Por la paz en nuestros corazones Roguemos por todos Hermanos Hermanos, oremos por todos Porque la gracia del Rosario Es para todos Y alcanza a todos Y todo lo que le pidamos a la Virgen Ella nos lo va a obtener Pero hay que pedirlo con fe Bien lo decía San Juan Pablo II Todo tuyo soy Oh Santa Madre de Dios Y en torno a esto Dándole gracias al Señor En el cumpleaños de Mayra Buenaño Dándole gracias al Señor Por usted que me escucha Por su salud Por su recuperación Por su bienestar espiritual Vamos a orar Ya adentrándonos En el rezo del Santísimo Rosario Clamándole al Señor En los misterios luminosos Rogando también por David Su familia Y por todos los que Nos sintonizan a través De estas ondas hercianas En el primer misterio Que es el bautismo De Jesucristo En el río Jordán Dijo Juan al pueblo Yo los bautizo con agua Pero viene el que puede más que yo Y no merezco desatarle Ni siquiera sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo Y con fuego vivo Es un bautizo general En el Jordán Jesús también se bautizó Mientras oraba Se abrió el cielo Cuando bajó el Espíritu Santo Sobre él en forma de paloma Se escuchó una gran voz Que retumbaba en los oídos De Juan Bautista Diciendo Él es mi hijo amado Mi predilecto Escúchenlo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Hermanos, el segundo misterio es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. Y ahora en casa meditamos la iluminación bíblica, pero antes de escuchar la iluminación bíblica, sería oportuno que usted mirara a su alrededor y contemplara cuántas veces Jesús se ha autorrevelado, aun cuando usted se le esconde a Jesús, ¿cuántas veces Jesús se le ha autorrevelado? ¿Cuántas veces el Señor le ha dado a usted el pan de cada día? Quizás usted hoy entró a trabajar muy temprano, quizás usted hoy entró una hora antes de su horario regular y no tenía nada que comer, pero el Espíritu Santo, el Padre Jesucristo, amor bueno, fiel y clemente, le otorgó a usted el pan de cada día. Sació su hambre, sació su necesidad de comer. Y no solamente hablamos de la comida, hablemos también del sinfín de cosas que el Señor nos provee. Más allá de la iluminación bíblica, que es perfecta porque es voz de Dios, es pensar y reconocer todo lo que el Señor hace para y por nosotros con un amor extraordinario, quizás unidireccional, porque el Señor no podemos retribuirle todo ese amor, porque nuestro amor humano es quizás imperfecto, pero Él ama cuando nosotros nos esforzamos por amarle. Dice la Sagrada Escritura en Juan 2, del 1 al 11, Evangelio de San Juan, dice, Se celebraba una boda en Cana. Allí estaba la madre de Jesús. También fue invitado Jesús con sus discípulos. Se acababa el vino. Y le dice a Jesús, la Santísima Virgen, no tienen vino. Él responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. Le indica ella, su mamá, a los sirvientes, haced lo que Él les diga. Jesús les dice, llenen las tinajas de agua, llévenlas al mayordomo. Cuando éste probó el líquido, dice, todo sirve en primero el vino bueno, tú lo has guardado hasta ahora. Fue el primer signo de Jesús, y así manifestó su gloria, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Fue allí donde los discípulos creyeron en Él. Por eso es bueno distinguir, ¿cuántas veces el Señor le ha dado a usted de comer? ¿Cuántas veces el Señor ha sido bueno con usted? ¿Cuántas veces lo ha salvado? Y en torno a esto, a esto que estamos contemplando, no le huya a usted al rosario, no le huya a usted a lo que Dios hace por usted. Al contrario, acérquese, acérquese y dígale, Señor, te doy gracias. Por estos años de vida, los cumpleañeros, te doy gracias. Porque has sido bueno conmigo, y te doy gracias. Porque te has manifestado en mis hermanos, te has manifestado en la mano amiga, en mi compañero de camino. Y juntos, continuamente vamos a ir rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz eterna. Jóvenes de un mundo sin fronteras, cuando unamos nuestras manos al luchar, romperemos esos muros que entristecen en el futuro y siempre estaremos dispuestos a amar. Misioneros, jóvenes misioneros, que vamos edificando el nuevo reino de amor. Realizando una misión sin fronteras, llevando a todos los hombres la buena nueva de Dios. Hermanos, el tercer misterio es el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Y en este momento, traiga a su mente sus catequistas, su papá, su mamá, la persona, la primera persona que usted le habló de Dios. ¿Quién lo ha predicado? ¿Quién le ha predicado a usted? Traiga a su mente ese instante en el que el Señor lo salvó. No importa que usted se esté recertando hasta ahorita en el rezo del rosario, o hasta ahorita cayó, en el dial, 95.7 o 101.7. ¿Quién fue la primera persona que le habló a usted de Dios? ¿Cómo consiguió usted a Dios? ¿En qué condiciones lo consiguió? ¿Y cómo el Señor lo ha ido cambiando a usted? Porque el tercero de los misterios luminosos dice, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Es decir, que ya a esta altura del camino, que usted lo ha encontrado, usted ya puede discernir qué ha cambiado. ¿Qué puede cambiar más? ¿Qué quiere cambiar más? Es rudo, difícil, porque la conversión es una decisión. La conversión siempre es una decisión ayudada por la gracia del Creador. Motivada y ayudada por el Creador. Pero unido a eso, querido hermano, dele gracias. Si usted ya lo consiguió, y si no lo ha conseguido, o no ha tenido una experiencia personal con Cristo, vivo, resucitado, le invitamos, como Radio Natividad, a que pase por el Sagrario, a que reze el Rosario, o a que se acerque a cualquiera de sus hermanos y le pregunte acerca de Dios. Y tenga esa experiencia de camino. El canto que precede el tercer misterio es el himno de Joven Misión, el himno de la juventud misionera. Y vamos a encomendarlos a ellos, encomendar a todos los predicadores de la Palabra, a todos los promulgadores de la Sagrada Escritura, a los sacerdotes y a todos los hombres de buena voluntad que dan su vida, su corazón, para y por la evangelización, llevando la voz de Dios a cada rincón del mundo. Una vez encarcelado Juan, dice el Evangelio de Marcos 1.14 y versículo 15, Una vez encarcelado Juan, Jesús marchó a Galilea, a fin de proclamar la buena nueva de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Amén. Cuarto misterio luminoso. La transfiguración del Señor. Este cuarto misterio, queridos hermanos, nos transporta, nos traslada al pasaje en que Jesús, junto a dos de sus discípulos, sube, perdón, en que Jesús, junto a tres de sus discípulos, sube al monte. Sube a una montaña alta. Y ahí, Él se transfigura. Hace un momento atrás, contemplando el tercer misterio, hablábamos de qué quiere cambiar. Ahora, reconozcale usted al Señor en su casa, donde usted nos esté sintonizando, donde usted esté trabajando. Reconózcale al Señor qué ha cambiado Él en usted. ¿Qué ha cambiado el Señor en usted? Y dígale, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque has cambiado muchas cosas en mí. Y dele gracias al Señor también por esas cosas que le ha dado. Recuerde, por favor, recuerde a las personas que usted ama. A las personas que amamos. Y a las personas que debiéramos amar más. Pero en especial a las personas que usted ama. Para que usted pueda decirle, saberle decir las cosas. Para que usted logre saber decir las cosas. Ruegue por las personas que queremos en nuestras vidas. Que queremos que el Señor nos permita seguir amando, queriendo, cuidando. Para saber decir las cosas. Para saber construir juntos un camino. Y dele gracias al Señor por eso. Por eso que Él le ha otorgado. Por esa nueva oportunidad que Dios le da. Y encomendamos la transfiguración de muchas personas también en la decimacuarta gran noche de la luz, el próximo 28 de octubre. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 9. Jesús temó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Los llevó a ellos solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron de un blanco muy luminoso. Aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Pedro dijo a Jesús. Maestro, es bueno estar aquí. Vamos a hacer tres tiendas. Para ti, para Moisés y para Elías. Y se formó una nube que los cubrió. De la nube vino una voz. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Jesús les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llego al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Ahí donde usted está... Recuerde la intención que usted tenía al principio del rosario. Recuerde esa intención que usted trajo en torno a este rosario. Y dígale al Señor que usted le cree. Dígale que usted quiere ser fiel. No importa en qué rango esté trabajando usted, a qué altura esté trabajando usted. Dígale al Señor que usted quiere ser fiel. No importa si usted es animador de una comunidad eclesial de base, del grupo de jóvenes, del grupo de maús, de todos los carimas de la iglesia, que son iglesia al final de cuentas, no son sectas. Son iglesia. Dígale al Señor que usted le cree. Porque recuerde que si no da fruto, no es amor. Y entre tantas cosas que se necesitan para amar. El compartir, el desear. Y la amistad. El respeto. Dígale al Señor que usted quiere ser fiel. Creerle y dígale al Señor que te confío todo, todo, todo lo que necesito. Te doy gracias por un cumpleaños más. Te doy gracias por un año más de vida. Te doy gracias por los jóvenes, por las mujeres de buena voluntad, por los sacerdotes comprometidos. Por todos. Por todos. Y te damos gracias. Ayúdenos a ser fiel, Señor. Fieles. Y te damos gracias por la gran noche de luz, que ya estamos prácticamente a puertas. Señor, yo creo en ti. Señor, yo te amo. Señor, yo espero en ti. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos se guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos se guiará. Si soy fiel en lo poco, mis pasos se guiará. Quinto y último misterio, la institución de la Eucaristía. Hermanos, en torno a este quinto misterio, recordemos y traigamos a nuestra mente a tantas personas que entran a la iglesia, que caminan en torno a una iglesia y siempre están afanados. Siempre. Llevan al Señor como arrastras y el Señor no funciona así. El Señor fluye. El Espíritu Santo actúa. Él tiene su tiempo. Oremos por esta institución, por los que creen en la Eucaristía y por aquellos que les da igual lo que pase con la Eucaristía. Oremos por esos hombres que se dedican a la consagración, los sacerdotes. Oremos por las personas que se dedican a la predicación, los misioneros. Pisioneros, roguemos por los hombres y mujeres de buena voluntad que se acercan a la comunión, usted y yo, que estamos rezando el rosario en este momento. Hermano, yo no sé cuál sea su condición. Yo no sé si usted pueda comulgar, no sé si usted pueda confesarse, pero eso no nos impide orar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Tú nos escuchas siempre. Ayúdanos a recibir, aunque no sea sacramentalmente, por lo menos espiritualmente, Tu presencia en nuestro corazón. Señor, que nunca lleguemos al templo afanados, presurosos, pero que lleguemos con calma, Señor. Eso sí te pedimos. Que lleguemos con calma, pero con las manos rebosantes, Señor, de intenciones. Porque a la iglesia nunca se va con las manos vacías. Entonces, primeramente, el sacerdote no es un delivery de fe. La santa misa, bien vivida, es maná, es un refrescar para el alma. La misa, me perdonan si lo digo mal, pero no podemos ver la misa, yo sé que hay sacerdotes escuchando y hermanos por todo el mundo. Me corrigen, por favor, pero creo que no estoy errando al decir que no podemos apreciar la misa como un restaurante de paso. No podemos ver la eucaristía, la santísima eucaristía, la santa misa, como un restaurante de paso. Llegar como el lugar y salir. No. La iglesia debe ser ese espacio donde usted le confía a Dios todo, todo lo que usted necesita, todo lo que usted quiere. Confiarle la gratitud por todo lo que Él hace por usted, por todo lo que Él lo ayuda a usted. Pero hay que orar por esas personas que sí están afanados, que sí están estresados y que no reconocen la presencia de Cristo. Ruegue por usted, ruegue por mí. Y dice la Sagrada Escritura en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 23 al 26, dice Yo, Pablo, recibí del Señor lo que les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y dijo Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo Esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuántas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que comen este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz eterna. Que descanse en paz. Amén. Por las intenciones de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los proyectos e intenciones de Radio Natividad 101.7, por la décima cuarta gran noche de la luz y también por todos nosotros, peregrinos, miembros de la iglesia. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos y seminaristas, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y a la vida matrimonial y por su intención particular. Por eso que usted le pidió al Señor. Por eso que yo también le pedí al Señor. Virgen purísima y castísima antes del parto, hacednos, Señora, mansos humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima en el parto, hacednos, Señora, mansos humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima después del parto, hacednos, Señora, mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Regrese a la intención que lo movió usted al principio. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Mayra. Buen año. Damos gracias por la decimacuarta gran noche de la luz, que ya está preparada, ya está organizada, gracias al Señor. Damos gracias por usted que nos sintonizó, que nos escuchó. Y hermano, no deje de orar, hermana, no deje de orar. En todo momento. Como el Padre, mi amor, yo los he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre, mi amor, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. A partir del día lunes. Y de una vez, de inmediato, Señor, te entregamos también la gratitud por la decimacuarta gran noche de la luz. Señor, ayúdanos a recordar que somos tuyos, que somos parte de ti. Y te entregamos, Señor, esta gran noche de la luz, edición 14 o decimacuarta edición, el próximo 28 de octubre. Recordamos, Señor, que los invitados necesitan la asistencia de tu Espíritu Santo. Recordamos, Señor, que los servidores necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, escúchanos, Señor. No nos desampares, por favor. Toma a las personas que amamos. Te entrego, Señor, las personas que amo, las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias porque siempre nos escuchas. Por ende, te seguimos rogando en todo momento a través de la intercesión de la Santísima Virgen María para que sigas ayudándonos, para que sigas apoyándonos. Y sobre todo, para que sigas constantemente librándonos de todo mal y peligro. Por eso, juntos, queridos hermanos en casa, concluimos este rosario, este santo rosario, diciendo juntos, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y mendi llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, cuídanos. Cuida la radio, cuida la gran noche de la luz, cuida cada uno de los hermanos que nos escuchó, para que juntos, día a día, podamos acercarnos a la Virgen con un corazón abierto, diciéndole bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues tan solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Miradnos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y para eso alcanzadnos del Señor la bendición que recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Luelvin Alfonso Villalba Carrero, hasta este momento ya se acercan los servidores de la Guardia de las 6. Recordamos que llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se desconecte, gracias a Radio Natividad TV.com por nuestra transmisión abierta a todo el mundo, gracias a la 101.7 y la 95.7 por cubrir todo el Estado Táchira. Ahora, seguimos orando por sus intenciones, rogando al Señor para que bendiga la gran noche de la luz y por la conversión de todos los pecadores. Gracias Virgen Santa por escucharnos, gracias por bendecir desde ya a todas las personas que nos van a acompañar en la gran noche de la luz. Seguimos en sintonía de Radio Natividad. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario